Hola a todos, sean todas bienvenidos otra vez a mi canal. En esta ocasión les traigo una pequeña reseña de este perfume que se llama Circus Fantasy de British Spears. Así que espero que les guste y comencemos con el video. Y bueno, para hacer una pequeña descripción de la caja, como podrán ver, tiene las características llamativas de colores azules, rojos y también como una especie como de amarillo. La idea de la caja es más como una caja de sorpresa o una caja tipo Pandora. Y trae estrellitas, dice Britney Spears, Circus Fantasy y en esta ocasión el perfume es de 100 ml. Tiene la inicial de Britney Spears con un gorrito. Y tiene una banderita que dice Britney Spears y tiene como unos bastoncitos de magia y tiene como una especie de luz o rayos de luz. Y en la parte de atrás y adelante tiene absolutamente la misma información. Y en la parte de acá aparece un código de barra y el lugar donde se fabricó, que es en Estados Unidos. Y todo lo que tenga que ver concierne a lo que son los ingredientes que contiene el perfume. En la parte de acá de acá de la caja, cuando lo abres, sale lo que es la fotografía de Britney Spears. Y se ve completamente rojo en su interior. Tiene una protección para que no se mueva mucho el perfume. Y el frasco sigue teniendo la misma forma de la familia Fantasy. En esta ocasión es un azul cielo y tiene estos detalles como lacitos entrecruzados en el cuello de la tapa. Y la parte de aquí del atomizador es completamente azul. Tiene cristales cerros y rojitos. Y en la parte de acá atrás, o en la parte de abajo mejor dicho, dice Britney Spears Circus. Y todo lo que tenga que ver concierne a la información del perfume. Ahora bien. El perfume es completamente delicioso. Es un perfume que, déjenme ver aquí a ver si se detiene. Es completamente floral. Es un perfume que se lanzó en el 2009. Y tiene notas de salida de frambuesa, flor de albaricoque y azúcar. Las notas de corazón son orquídea, son peoni y lirio de agua. Las notas de fondo son de vainilla, notas dulces de almizcle, notas amaderadas y violeta. La verdad es que sí me gusta. Creo que sí lo volvería a repetir. Hay fechas del mes que siento que me dura más tiempo que en otros. Pero es un perfume que, yo creo que al menos una vez en la vida, tenerlo en la colección no le hace mal a nadie. Realmente es un perfume que tiene un frasco muy bonito. Y es bastante, bastante elegante. El aroma en comparación a otros artificiales que he tenido la oportunidad de probar de Britney Spears. Yo creo que este es el más, más sutil que le he tenido en mi colección. Bueno chicos, yo creo que esto es todo. Es bastante corto el video. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal. No olviden comentar y no olviden activar la campanita para que sepan cuando subo videos. Y espero que les haya gustado. Y nos vemos. Un beso. Bye.